Fortalecemos tu salud intestinal, ¿sí? Sabemos que una buena digestión hará que tu cuerpo absorba correctamente los nutrientes de los alimentos para convertirlos en energía y de esta manera puedas alimentar a todas las células. Lotus, en mi experiencia, es un aliado perfecto para una buena digestión. Es una manera diferente de consumir fibra si estás buscando salir un poco de lo convencional. El detalle de las cajas siempre es importante mencionarlo. Aquí seguimos viendo cómo el detalle en todas las variantes de los productos se sigue presentando. Queremos estar a la vanguardia en la industria de los suplementos alimenticios. Es por eso que nuestros especialistas están en la constante búsqueda de nuevos ingredientes alrededor del mundo para ofrecer nuevos productos en el mercado. Haz a Croazol parte de tu vida diaria y obtén la abundancia para ti y tu familia.